Alameda Olor Ojos que no ven corazón Aquí no cuentan para nada Para nada Para El azar Que te hace tuyo El azar que te hace tuyo no pierde de vista el vuelo no pierde de vista el vuelo de la luz cada atardecer cada atardecer cada atardecer cada atardecer cada atardecer contra toda esperanza contra toda esperanza esperanza parameda parameda improbable oh 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 No pierdes vista al vuelo No pierdes vista al vuelo No pierdes vista, no pierdes vista al vuelo María, María María, 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 María Temporales Temporales Oh, 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 oh Dar tutto per perduto Per cominciare di nuovo Non aspettare niente Ricevere Abbraccio aperte Oh, 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 oh Munir el átomo en la sua Polifonía Fantasía Oh, 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 oh Fantasía Oh, oh, oh 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 Listen up This is Oriana Radneftali Ponder my proper hound Eh Come on this side Razón tenía tu abuelo el castaña lobola Más que el santo de tu padre el pan dorado altar de la càrcuma Más que el santo de tu padre el pan dorado altar de la càrcuma Más que el santo de tu padre el pan dorado altar de la càrcuma En la sala ve, te cantamos para el cura Aquí analizando que estamos ahora La anciona te la dice desde el cura La nefzalite la viene improvisar Hace como se hace en el lanzal Puerto Rico, Venezuela, vengo a representar Escuchaban a mí como que se se bailan Gangananganangananganangananganangananganangananganangan Original nefzalite se ponde mi corazón Salamanca activa, te lo digo, my bro Yo, here it! ¡Suscríbete al canal!